Escupido No crean ustedes que yo no le hago la lucha Pues oportunidades he tenido muchas Con tanta flecha que Cupido me ha clavado De más de alguno pude haberme enamorado Aunque quisiera no me puedo enamorar Es mi destino, no lo puedo remediar Si el amor duele, me quisiera yo enfermar Y si da pena, Dios me diera ese penal A ti no le he escupido, no das una Cuando te conocí creí me había tocado Porque de ti yo si me hubiera enamorado Cupido me flechó, mas no me hizo la flecha Porque yo tengo el corazón a la derecha Cuando alguien dice no me vuelvo a enamorar Yo sé que miente, nadie vive sin amar Si yo tuviera el corazón en su lugar Te diera más de lo que nadie puede dar ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video